Bueno, vamos a hablar de Greto, Greto que te la meto, ¿vale? Vamos a hablar del niño más odioso que vais a ver en vuestra vida. Vais a ver al niño, que te imagino que quieren convertirlo en el Greta Thunberg español, hablando sobre el cambio climático. Porque, ¿tú para qué vas a llevar a expertos? ¿Para qué vas a llevar a biólogos? ¿Para qué vas a llevar a ambientólogos, a climatólogos, o a meteorólogos, lo que se llame? ¿Pudiendo llevar a un crío que acaba de salir de clase de conocimiento del medio? ¿Para qué? Si no hay nada con más autoridad moral que ponerte a un niño hablando de política. Si es que esto es un recurso que se hace mucho. Lo de poner a un niño, luego te salen los típicos vídeos virales. Este niño da la solución al problema de España, te sale un niño diciendo, ah, porque es que si cogiéramos todo el dinero de los ricos, se lo diéramos a los pobres, se acababa la pobreza en el mundo. Y todo el mundo, ah, qué bien, qué bien, el niño da la clave. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Te sale un niño, sacan a un niño, hablando de temas para los que no está capacitado a hablar, y entonces le dan la autoridad moral que no le dan, la autoridad intelectual que no le dan a una persona que se ha pegado a lo mejor 20 años estudiándolo. Vamos a escuchar qué dice. Esto actual nos obliga a estar adaptándonos. Necesitamos economías, educaciones, estructuras adaptables. Ya lo decía, por ejemplo, José Luis, ¿no? Necesitamos adaptación, precisamente. La economía se puede desarrollar perfectamente, pero es que ya hemos consumido tantos recursos que estamos... ¿Este quién es? ¿Quién es este crío? Que alguien me lo explique. ¿De dónde ha salido este niño? Básicamente consumiendo los recursos del futuro. Estamos en déficit, mejor dicho. ¿Pero cómo vas a consumir los recursos del futuro si todavía vas a llegar al futuro? Es que esa gilipollez la he escuchado yo un montón de veces. Tú estás consumiendo los recursos que hay en este momento y de los que dispones. No hay ninguna norma en la naturaleza de que tú tengas que guardar los recursos para el futuro porque no sabes lo que va a pasar en el futuro. Lo mismo hay más recursos, lo mismo hay menos, o hay los mismos. Pero tú estás consumiendo los recursos que tienes. Tú estás consumiendo los recursos que tienes, ¿vale? Es como cuando decían lo de no, estás viviendo por encima de tus posibilidades. No, no. No estás viviendo por encima de tus posibilidades. Estás viviendo con las posibilidades que tú tienes en ese momento. Si tú tenías unos bancos que te daban un crédito a fondo perdido, tú te aprovechabas de eso. Tú no tenías culpa de que te dieran un crédito con una nómina, con un contrato temporal de un mes, que es lo que pasaba. Ahora ya no lo hace, pero antes sí, que fue el origen de la burbuja inmobiliaria. Tú lo pides, el culpable es el banco el que te lo da. Pues esto es lo mismo, tú no estás consumiendo recursos del futuro, estás consumiendo los recursos que hay, los que hay. En un déficit, es así de sencillo. O sea, si es por vivir mal, acá no proponemos vivir mal. Sí, sí, lo proponéis. Y tú, el niño este, yo no me quiero meter con el niño porque el niño es evidentemente un producto, este niño es un producto del sistema. Al que han creado, han moldeado, han cincelado para plantarlo ahí y soltar el discurso de las élites. Porque las élites, si lo sueltan las propias élites, sería como demasiado evidente. Es lo que hicieron con Greta. Greta Thunberg es el discurso de las élites, a través de una niña para colarlo entre las clases populares. Este niño es la versión, pero en España. Es un niño que han creado, un producto que han creado, lo han envuelto, han puesto un niño que encima está muy mal hecho, porque es un niño bastante repelente. Niño condenado a ser gilipollas gracias a una patulea infecta de elitistas. Efectivamente. Pero repito, no me quiero meter con el crío porque el crío, ¿cuántos años puede tener este niño? ¿12 años? Pues evidentemente, no sabe lo que está haciendo. Él le plantan y le ponen ahí, entonces él se cree que está haciendo algo importante cuando en realidad le están manejando. Y le están usando. ¿Vale? Ya se vive mal. Ya se vive mal, ¿sí? Que ya se vive mal, sí, se vive mal. Gracias por culpa de vosotros. Por eso se vive mal. Se vive mal gracias a que nos están quitando los coches. Están prohibiendo a la gente tener coche. Están prohibiendo a España tener pantanos. Demoliendo presas. Claro que se vive mal. Está subiendo el precio del gas porque no podemos explorar nuestros propios recursos. La gente no se puede calentar. Han pasado un invierno de mierda. Claro, por eso estamos viviendo mal. Por culpa de vosotros. Y peor vamos a vivir. Que se propone es que simplemente no es si queremos o no, sino que tendremos que decrecer de alguna manera. No para vivir peor. Este tío acaba de decir, este chico acaba de decir una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y nadie la ha corregido. Ha dicho que tendremos que decrecer. O sea, pero ¿qué puta barbaridad es esa? Que un Estado tenga que decrecer para poder vivir bien. Pero ¿qué gilipollez es esa, tío? Y nadie, como es un niño. Si esto lo dice un experto, seguramente lo hubieran callado la boca. Pero como usted, ¿a quién se atreva a corregir a un niño? ¿Quién se atreva a corregir a un niño? Nadie. Mejor, sino para vivir mejor. Es decir, decrecer para vivir mejor. Es que es alucinante. O sea, no escuché una gilipollez más grande en mi vida. Creo que la gilipollez más grande que escuché, parecida a esta, fue lo de Alberto Garzón imprimiendo billetes para solucionar la crisis. Esta yo creo que es mayor. Decrecer para vivir mejor. Que alguien me explique cómo se puede vivir mejor con una economía decreciente. Que alguien me lo explique. Si alguien me trae aquí, a un economista, y me dices, mira, se puede vivir mejor si la economía entra en recesión. Cuanto más se entre en recesión, mejor vamos a vivir. Si alguien me dice eso, si hay un economista que sostenga eso, yo se lo compro. Pero hasta hoy, lo que ha dicho este niño es una puta gilipollez. Pero una gilipollez como un camión, como una puta catedral. Y nadie le ha corregido, nadie. Es decir, para salvar el... Es alucinante, es alucinante. Bueno, pero es que hay más, porque este programa fue la hostia. Este programa fue la hostia. Resulta que la izquierda ha descubierto los pantanos y las presas. Mira, antes de esto voy a enseñar esto. Los ríos que vuelven a fluir. ¿Cómo España se ha convertido en un referente en la demolición de presas? O sea, si algo caracterizaba a España, era que teníamos cientos de presas y pantanos. De hecho, yo creo que casi nunca hemos tenido problemas de sequía. O sea, ha habido sequías en España. Pero nunca, yo creo que vosotros igual, los únicos que han sufrido las restricciones de agua en este país han sido los agricultores. En el consumo humano, en el consumo doméstico, yo al menos nunca he sufrido restricciones. Es verdad que en algunos pueblos pequeños sí las han sufrido. Pero nunca ha habido restricciones de agua a nivel nacional. Nunca. ¿Por qué? Porque teníamos embalses y presas. Eso es lo que nos ha salvado. En otros países sí lo han tenido que hacer, pero en España no. ¿Y qué pasa ahora? Que la estamos demoliendo. ¿Por qué? Porque tienen que fluir los ríos otra vez. Tienen que fluir los ríos, entonces tenemos que quedarnos sin agua. ¿Vale? Entonces, después de reventar las presas, que somos líderes europeos en demolición de presas, resulta que la izquierda ha descubierto los pantanos y las presas. Y dicen, tenemos que pensar en fabricar depósitos que permitan almacenar agua. Por si nos faltaran lluvias. ¿Y qué es una presa, hijo de puta? ¿Qué es una presa? Un puto depósito que permite almacenar agua cuando faltan lluvias. Es que sois idiotas, tío. Mira, esto lo dijo Iván Espinosa de los Monteros. Iván Espinosa de los Monteros dijo, igual, para que a la izquierda empiecen a gustarle las presas y los embalses hay que cambiarles el nombre. Hostia, tío, premonitorio. Depósitos de agua se llama, pero es que ni se ha ocurrido el nombre. Depósito de agua. Es que eso es una puta presa. Es que esto es una puta... No puedo más. Es que no podemos más ninguno. Es que esto es una puta simulación, tío. Es que vivimos en una puta simulación. Es que se están riendo de nosotros constantemente. O sea, nos están diciendo que nos van a meter restricciones de agua porque hay una sequía tremenda y a la vez están destruyendo los embalses que almacenan el agua para momentos de sequía. Es que es como todo súper absurdo. Es como lo de la energía. No es que no podemos depender de la energía de Putin. No podemos depender de la energía... Y a la vez te estás cargando las centrales nucleares, las centrales térmicas. Es que es incomprensible todo. Es que todo lo que está pasando en el mundo es absolutamente incomprensible. No hay Dios que entienda esto. No hay Dios que entienda esto, tío. En fin. Pues nada. Ya sabemos que la izquierda ha descubierto las presas, chicos. Vivimos en una simulación, efectivamente. Es que vivimos en un mundo que esto yo estoy convencido, siempre lo digo, que el día de mañana, cuando recordemos todo lo que ha pasado, esta época en la que estamos viviendo, diremos, nadie nos creerá. Es que nadie nos va a creer. Porque cuando nosotros a nuestros nietos les contemos todo esto que estamos viviendo, estos últimos, vamos a decir, 10 años, incluso los últimos 5 años, no sabemos hasta cuánto va a durar, no lo van a creer. Cuando les contemos que en España demolíamos presas y a la vez nos quejábamos de la sequía, cuando les contemos que había hombres con vagina y mujeres con pene, y que pensar lo contrario era ser fascista, y que lo correcto era hormonar niños y mutilarlos, cuando les contemos todo eso y que la gente se ofendía porque no salía un negro en una serie, cuando les contemos eso, nos encierran un psiquiátrico. Pero directos, vamos, directos. Directos. Abuelo, te voy a llevar al asilo, que chocha, sí, sí, nos llevan al asilo. Ahí nos juntaremos todos, en el geriátrico nos juntaremos todos a los que nos habrán metido nuestros hijos, nos habrán metido en un asilo, por contarles eso. Entonces podremos contarnos entre nosotros nuestras batallitas. Luego nos tratarán de zumbados y nos tendrán empastilladas las enfermeras todo el día porque seremos los locos. Pero nosotros sabremos que eso fue verdad. Aunque nos inflan a pastillas porque estaremos zumbados, pero nosotros en nuestro interior sabremos que es verdad lo que vivimos. Lo sabremos. ¿Vale?